Un par de hombres de origen venezolano fueron detenidos en el operativo metropolitano realizado por la policía de Monterrey, en conjunto con elementos estatales y federales, al encontrarles en su poder credenciales de elector apócrifas, las que presuntamente tramitaron en la Ciudad de México. En este dispositivo se logró la captura de Jean Carlos G., de 36 años de edad, y José Miguel H., de 40 años, quienes mostraron las identificaciones falsas del Instituto Nacional Electoral, con dichos nombres, se deslinda Susana Prieto de Arturo Alcalde, Napoleón y hasta de AMLO. Sin embargo, en sus credenciales de nacionalidad venezolana, aparecen con los nombres de Jean Franco, y José Manuel H., por lo que de inmediato se procede a detenerlos. La detención se registró a las 1 y 30 de la madrugada horas, en el cruce de José Alvarado y las Pampas en la colonia Ancon, del Oaxuco, a bordo de un vehículo Chevrolet Neon, color beige, con vídeos polarizados y con placas de circulación ND 4.385, del Estado de México. Elementos de la Policía de Monterrey en conjunto con Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones. Policía Federal y Policía Militar, implementaban un filtro de seguridad cuando observaron dicho automóvil, situación por lo que les marcaron. El alto, al descender del vehículo, notaron la actitud nerviosa de los dos hombres, argumentando además llevar prisa. En ese momento es cuando muestran las credenciales apócrifas del Instituto Nacional Electoral. Al momento de realizarle una revisión, les encuentran a ambos entre sus pertenencias, una identificación emitida por la República Bolivariana de Venezuela y otros documentos migratorios. Después de comparar las identificaciones, los elementos policíacos se dan cuenta que portan documentos falsos, ya que los presuntos aceptaron que la credencial de elector la tramitaron en la Ciudad de México, con el objetivo de buscar empleo en este país. Ante esto, los oficiales detuvieron a los dos hombres, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes. El automóvil, con placas del Estado de México, también fue asegurado para las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey. ¡Gracias!